Cuando pienso que este mundo a mi alrededor Existe una vez, solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Qué pequeña soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riquezas y de poder Y regreso a ti Porque veo por ti Que no hay otro camino Tú eres la vida La semilla, el fruto y la flor La chispa divina Que encendió en las tinieblas el sol El espíritu de la creación El rastro del amor Cuántas veces nos asesinamos sin razón Por la pequeñez Por la pequeñez De una idea De un color Cuánta sangre inocente Cuánta sangre inocente costó nuestra estupidez Cuántas lágrimas Cuántas lágrimas hemos llorado hasta entender Cuánta alección Y volvemos Y volvemos por fin Porque llevan a ti Todos nuestros caminos Y volvemos por fin Tú eres la vida Manancial Que no se agota jamás Tan luz tan servida Que nos tira en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El monstruo de la muerte. Tu eres la vida, la semilla, el fruto y la flor. Tu eres la vida, la semilla, el fruto y la flor. Tu eres la vida, la semilla, el fruto y la flor. La luz encendida, que nos viene el camino a la paz. La luz encendida, que nos viene el camino a la paz. La chispa de herida Enseñó en las minieras El rostro del amor El rostro del amor